Muy buenas amigos, bienvenidos a su canal Aprende Electricidad con Wilmer. El día de hoy no les traigo un video de tutorial de vehículos, solamente pasaba por aquí para dejarles un mensaje y darle primero que todo las gracias a Dios y las gracias a todos mis suscriptores que están siempre ahí atentos a mis videos y que gracias a ellos las ganas de seguir adelante me siguen surgiendo y hoy quiero dejarles un mensaje confortante de mucha paz, un mensaje de aliento para todos aquellos de mis suscriptores que están pasando por un momento difícil que tengan mucha fe en Dios y recuerden que este es tu canal Aprende Electricidad con Wilmer y vamos por más. Hola amigos, hoy quiero dejarles un mensaje gratificante, un mensaje bueno que siempre estoy viendo personas que siempre solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos, más no. En el momento en el que estamos felices solo tenemos que agradecer, gracias Padre, gracias Padre Creador por este bello momento, pero no solo buscamos cuando lo necesitamos, cuando necesitamos de algo, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un familiar enfermo, pero no cuando estamos felices, cuando sentimos que no lo necesitamos, pero hay que recordar que a Dios siempre lo vamos a necesitar, incluso en los momentos más felices solo hay que agradecer y también les recuerdo que a Dios, como se le debe pedir a Dios, a Dios no se le pide trabajo, a veces le decimos Diosito necesito un trabajo, a Dios se le debe pedir empleo, muchas veces le damos gracias a Dios por los momentos malos y buenos, pues en mi costumbre, no soy cristiano, no me considero católico, solamente soy un seguidor de Dios que le ora, que lo busca, que le agradece, a Dios yo solamente le doy gracias por los momentos buenos porque los momentos malos, no son gratificantes, no son momentos que te haya ido bien, que entonces esos momentos no veo porque hay que decirle a Dios que gracias por esos momentos, esos momentos hay que tratarlos de que no se repitan en nuestras vidas, siempre pensando en cosas positivas, y también pedirles salud, paz, bienestar para el hogar, bueno solamente pasar por aquí para dejarles este comunicado, que tengan un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga.